Más ejercicio, dietas más estrictas suelen ser las principales fórmulas para afrontar la operación bikini, aunque hay gente que busca resultados más inmediatos y con menos esfuerzo. Las clínicas de estética hacen su agosto durante los meses de abril, mayo y junio, hasta el punto de que algunas de ellas ven incrementada su actividad hasta en un 25%. La operación estrella es la intervención mamaria, ya que 6 de cada 10 tienen este objetivo. El perfil de las pacientes es el de una mujer de entre 20 y 50 años. Las más jóvenes se someten para aumentar el pecho, mientras que las más maduras lo hacen para reducirlo tras la menopausia. Las liposucciones suponen el 15% del total y las pacientes están entre los 20 y los 40 años. Los expertos apuntan que esta intervención suele ser complementaria a la primera en muchos casos, ya que se pueden extraer células madres para aumentar el pecho. En tercer lugar, la operación más solicitada estos meses es la abdominoplastia, para aumentar la firmeza de esta zona del cuerpo.